¡Aprenda y explore con Baby First! ¡Suscríbase ahora! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Hájá! ¡Hájá! ¡Ahájá! ¡Blanco! 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 ¡Tarán! ¡Blanco! ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Blanco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Blanco! 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 ¡Ah! ¡Blanco, blanco, blanco! ¡Blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Ah! ¡Hee-hee! Ha-ha-ha… Ha-ha-ha… ¡Ahhh! ¡Hee-hee-hee! Blanco! ¡Blanco! 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 Peek-a-boo! 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 ¡Gracias! 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 El Caballo Arcoiris ¡Gracias! 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 Marrón. Unha. Unha. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Tadaa! Marrón. Ha-ha. Ha-ha. He-he-he. Ha-ha. Marron! Wow! ¡Marrón, marrón, marrón! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Marrón, marrón, marrón! ¡Marrón, marrón, marrón! ¡Marrón, marrón! ¡Marrón! ¡Marrón, marrón! 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 ¡Marrón, marrón, marrón! ¡Marrón, 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 marrón! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mezcla el rojo y el verde Es genial lo que verás Reconoces a este amigo Que al mezclar es divertido Él es marrón ¡Hola! ¿Qué tal? En la pandilla lo encontrarás ¡Marrón! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!